¿De verdad están listos para salir? ¿Están preparados para resolver sus vidas? Porque eso es precisamente lo que va a pasar ahora ¡Van a arriesgarlo! En este estilo de vida ¡Pensan! ¡Nuestros productos y lágrimas! En el martes 20 de comienzos que iniciaron la ciudad Y solo ustedes son Llegar más aquí Están chocando Para contagiar La gente genera ustedes sus variantes Se equivocan Ustedes no son variantes Muy valiente es aquel que ven sus miedos Ustedes no tienen miedo Porque son indomables Porque a pesar de que han caído Todos ustedes Se han levantado ¡Victoriosos! ¡Campeones! Esta noche Estamos aquí Frente al peligro Frente al peligro Como ustedes Solo todos ustedes Alcanzarán La categoría más Solo todos ustedes Se unirá su nombre en la categoría Fuerte a todos ustedes Los mejores Y que Dios Y que Dios Están listos De verdad Están listos El público está listo No todos están listos Entonces Me comienzan a hablar Porque eso es El mundo ¡Fuerpos Chuecos! Señoras y señores, lo mejor es cinco, la crema de gata por primera vez por los huecos en la docea adición de tres cuerpos de aquí en Chihuahua, calificado en quinto lugar. Señoras y señores, recibimos a cuatro metálicos de Montireno. Calificado en quinto lugar, Miguel Montre, internacional mexicano, y campeón de los huevos sueltos, señoras y señores, en el lado de Nuevo Calixto.